En este momento va a ser lo que es el cambio de zapatillas en esta noche Vamos a ver como me dice el Temita esta noche, el segundo Temita Bueno pues lo que es el corte de honor de Jessica Robles en esta noche Gracias por ver el video Vamos, vamos que se escuche el aplauso, que se escuche Esta noche por primera vez va a ser bueno ver lo que es el cambio de zapatillas Vamos, vamos que se escuche el aplauso, que se escuche el aplauso Y bueno pues enseguida la tenemos pues nada más y nada menos que bueno pues la coronación La coronación de, bueno pues, de niña a mujer esta noche El aplauso, que se escuche el aplauso Forte, fuerte, un aplauso, que se escuche el aplauso Gracias por ver el video Por primera vez va a estar coronando esta noche como compañera de la noche El fuerte aplauso, que se escuche, que se escuche el aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un sueño hecho realidad esta noche para Jessica Robles Nuevamente el aplauso, que se escuche para que se anime Esta noche Jessica Robles Gracias por ver el video ¡Fuerte, fuerte que se escuchen el aplauso! Ha sido coronada esta noche Jessica Pobles. Hace unos minutos, joven y niña, ahora señorita, ponle un aplauso, ha sido coronada esta noche como la princesa. ¡Fuerte, fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte, fuerte!